Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4776 de la caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con super giros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto super giros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 2875. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva Colombia rasta y lisa en la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos super giros del país y cambia tu vida en un instante. Rasplay listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 4. 1444. 1444 es el número ganador de esta noche 28 de mayo del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos. La caribeña, quien la gana es quien la goza. La caribeña, quien la gana es quien la goza.